Hola amigos, ¿cómo están? Bueno, vamos a quitar la clave, contraseña, el patrón de este teléfono que es un Motorola G30 Compatible con otros Motorola como G20, G10 y otros modelos, puede ser el tuyo, inténtalo Listo amigos, aquí vamos a comenzar el proceso, vamos a apagar nuestro teléfono Y vamos a tocar simultáneamente botón de asistente, volumen abajo y power hasta que encienda el teléfono Vamos a esperar que encienda, listo amigos, vamos a esperar un ratito más, vamos a sostenerlo Y aquí amigos, va a salir un muñequito acostado, Android, que dice no comando amigos Entonces si tienes este muñequito aquí, aquí vamos a hacer otro truco para que salga este modo recovery Y es el siguiente, vamos a tocar power y una vez volumen arriba, mira, tocamos power, volumen arriba y enseguida sale amigos Entonces ahora si viene lo más fácil, vamos a hacer la parte de WIP, DATO, FACTORY RESET Tocamos en FACTORY RESET y enseguida va a ser el formateo Aquí puede demorar alguito, enseguida vamos en REBOOT SYSTEM NOW para que inicie nuestro teléfono Aquí simplemente amigos, vamos a esperar Aquí va a iniciar ya en la parte donde dice comencemos a iniciar Y si no te sabes la cuenta Google, hay que hacer FRP Pero eso es en otro video, suscríbete, hablamos Chau chau